Así como mienten nuestros adversarios aquí en México, miente el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. No le estén haciendo caso a estos conservadores que son muy hipócritas y muy cínicos. Si hemos estado insistiendo que destinen recursos a los pueblos, pueblos de América Latina, del Caribe, para enfrentar el problema de la migración, el fenómeno migratorio, pues no han aprobado nada. Ah, pero se trata de mandar dinero a Gaza, a Ucrania. Ahí sí se ponen de acuerdo en el Congreso. ¿Cómo van a estar ellos de jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo? ¿Y son armas de juguete? No, son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humanas, de gente inocente. Ahora sí que se necesita hacer cara dura para, después de aprobar esa política, todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos. Te mandé ayer algo lamentable de unos jóvenes que protestan a la prensa. ¿Sí? Miren. Vean la prensa, está en la prensa. Pero ya, nada más es aclarar, yo creo que queda ya lo suficientemente claro y lo mejor es que se respete la soberanía de los pueblos y que no haya hipocresía.